Después de que surgieran los rumores sobre que Cole Sprouse y Lily Reinhardt, protagonistas de Rebel Day, habían terminado su relación sentimental, los actores podrían haber respondido a la polémica sutilmente, con una foto que ambos publicaron en Instagram. Por eso hoy te presentamos, Cole Sprouse y Lily Reinhardt rompen el silencio sobre su separación. Hace algunos días se aseguraba que el amor entre Lily y Cole se había terminado, incluso fuentes aseguraban que la relación de los actores se había terminado en medio de un drama y algunos afirmaron que estaban tratando de mantener una relación cordial por el bien de la serie que protagonizan, Rebel Day. Sin embargo, todo podría haberse tratado de un error. Y aunque hemos visto a muchas celebridades desmentir rumores sobre ellos de muchas maneras, Lily y Cole lo hicieron como solo una verdadera estrella de Hollywood podría, con una portada y entrevista para W Magazine. Cole Sprouse y Lily Reinhardt protagonizaron una nueva sesión de fotos de W Magazine, y en una entrevista hablaron sobre su relación y el futuro de la misma. En la entrevista, el actor también agregó, Además, los actores compartieron las instantáneas en sus cuentas de Instagram, y los comentarios de sus fans nos hicieron de esperar. Breaking, una fuente confiable, ha confirmado que ninguno de ustedes sabe un carajo, escribió Lily como leyenda. Las palabras de Reinhardt podrían hacer referencia a que la fuente confiable que confirmó su ruptura solo buscaba perjudicar a la pareja con rumores. Por su parte, Cole Sprouse también hizo referencia a las supuestas fuentes con un toque de humor negro en alusión a la imagen distópica y apariencia de zombie. Con el siguiente mensaje, sin precedentes, Cole Sprouse y Lily Reinhardt consumen la carne de fuentes confiables para alimentar su culto sexual. Un mensaje que realmente está algo extraño. Cabe destacar que Lily Reinhardt y Cole Sprouse han mantenido su relación lejos del ojo público, y pocas veces comparten imágenes juntos en redes sociales, y únicamente los hemos visto oficialmente como pareja en la alfombra roja de la Met Gala. Es por ello que la portada que comparten para W Magazine resulta aún más impactante, pero sin duda alguna no pudieron desmentir los rumores de separación de una mejor manera. Pero tú, ¿qué opinas de la reacción de Lily y Cole a los rumores de separación? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.